Villahermosa, Tabasco, 30 de junio de 2012. El diputado del PRD, Juan José Martínez Pérez, afirmó que la confianza en la legalidad y transparencia de las elecciones, así como en el tránsito ordenado y pacífico en el cambio de los gobernantes, es condición básica para la democracia. En ese sentido, deslindo al Partido de la Revolución Democrática, de estar generando acciones de violencia como los acusa el Partido Revolucionario Institucional. Precisó que en ese marco, es indudable que la sociedad local ha adquirido madurez y fortaleza, y que hoy más que nunca, reclama que la elección del próximo gobernador de Tabasco se realice con limpieza. Frente a las exigencias de la democracia, el artículo 134 de la Constitución General de la República ordena que los gobiernos del Estado y los municipios se conduzcan con absoluta imparcialidad, acentó. Agregó que dicho precepto constitucional, en su séptimo párrafo establece que los servidores públicos de la Federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Añadió que semejante mandato es reproducido en el artículo 73 de la Constitución Política de Tabasco. Correlativamente, en la fracción quinta del artículo 315 de la Ley Electoral del Estado, se dispone que los sean sancionados los servidores públicos del orden estatal y municipal que infringan la equidad en el uso de los recursos públicos. La actual campaña por la gubernatura ha despertado el mayor interés de un electorado más crítico e informado, que mira con incertidumbre la competencia. La sociedad sabe que la contienda electoral está cerrada y exige la máxima transparencia.